Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo TCB Gold Tour Top 9 de 12 Brasil, estamos ahora mismo en Florianópolis en un World Gym uno de los gimnasios que se creó juntamente con Gold Gym, los cuales han sido competencia durante muchos años muchos no lo conoceréis igual ¿por qué? porque no está en España todavía ya lo hablaremos eso, pero en fin vamos a descubrir esta cadena de gimnasios, lo cual me parece impresionante, la infraestructura el ambiente y todo, os va a ser un vídeo muy productivo y que os va a gustar mucho al menos ya he terminado de entrenar, ya me voy para casa pero os dejo con el vídeo, así que recordad darle a like, comentar que os parece suscribiros y como siempre ya sabéis aquí estamos para recorrernos el mundo entero y demostrar que el mundo no engorda ya hemos recorrido 6 países el Fitness Boy World Tour 12 meses, 12 países para demostrar que el mundo no engorda y descubrir el estilo de vida fitness por todo el mundo lo dije, no he cambiado he crecido y con ello mis sueños cada vez son más grandes o te comes el mundo, o el mundo te comerá a ti bueno, empezamos aquí desde casa como podéis ver le va a dejar una nota a un amigo suyo que no utiliza el móvil porque le dejó con la novia y no quiere escribirle ni decirle nada entonces ha decidido dejar el móvil yo no sé vamos a ir al World Gym es una franquicia internacional la verdad es que es un gimnasio que me encanta además que está como muy atado al TFB World Tour porque es World Gym habrá que traerlo a España igual ya he estado ahí entrando un par de veces la verdad es que el concepto, el modelo de gimnasio me gusta mucho y la atmósfera adentro es muy agradable y hasta el momento los tres que he probado aquí es el que más me ha gustado por eso que este vídeo va a ser Full World Gym un gimnasio que está por todo el mundo no en España así que vamos a pensar y darle vueltas al asunto y bueno estamos aquí en el Airbnb para los que no lo sepáis que estamos con Pablo que nos hemos conocido gracias a esta aplicación un día haré un vídeo en el cual os hablaré solamente de las aplicaciones que utilizo para viajar ya que hay 4, 5 o 6 incluso que en cada país que voy utilizo y me va muy bien así que creo que puede ser utilidad para los que os gusta viajar también cochecito cada país un coche diferente esto de menos ya el Jaguar let's go bueno ya estamos en el Mirador un lugar muy bonito ya que viene de camino al gimnasio os lo quería enseñar igual que vamos a ir aquí a hacer una foto que tenía que hacer que además el camino al gim de memoria por lo tanto ya no me hace falta en el GPS bueno el Anópolis es una isla que se encuentra más o menos no en el sur pero sí más hacia el sur cerca en el centro de la zona este de Brasil en la costa es una isla una isla no muy grande porque desde aquí se puede ver bien bueno aquí tenemos unas patatitas esto es algo muy típico aquí que te suelen regalar cuando te acercas a la playa que son unos churros fíjate que llevan un poco de bueno lo que podéis ver por aquí pura caloría dura bonito es brutal porque además aquí adentro como podéis ver hay como un lago cerrado que empieza toda esta zona y queda aquí el mar muy tranquilito y para mí lo más impactante es cuando estás debajo que ves el mar ves como un poquito la costa y luego vuelves a ver el mar que ahí ya conecta con todo el mar así que nada bueno por estas vistas yo creo que ya no atrasamos más el contenido del gimnasio y nos vamos a entrenar esto para mí en un gimnasio es básico que tenga para aparcar el coche es súper importante que no sea el típico parking que encima tienes que pagar porque es un parking que no es de un gimnasio es de otros que eso si va a hacer el coche porque tenga un gimnasio lejos de casa es una putada nada vamos al gym y a la duro una de las mejores cosas de viajar es poder descubrir muchos tipos de gimnasios en este gimnasio la verdad es que hemos encontrado máquinas de todo tipo cuando digo todo tipo es que hasta el momento el gimnasio que más me ha gustado en cuanto a BOOM ha sido el de Dwight ya lo habéis visto el vídeo súper viral de casi dos millones de visitas luego en Rusia me impactó un montón el gimnasio que ¿se ven con el gym? de fondo luego en Rusia me impactó un montón el gimnasio que descubrimos que había tanta macroinversión en ese gimnasio que habían máquinas que no sabíamos ni para qué funcionaban también verlo porque es muy bueno hasta que llegamos al de Alphalit y este realmente me recuerda un poco al de Alphalit la distribución es un poco diferente pero sí que es verdad que hay mucha variedad de máquinas que eso yo creo que es indispensable mi futuro gym si algún día acaba existiendo no es prioridad pero quién sabe tendría tanta variedad de máquinas y el de Alphalit de Crystal la verdad es que es una auténtica barbaridad impresionante tenéis que verlo y valorarlo vosotros en los comentarios por cierto comentadme ya que hemos hecho el pedazo de cambio después de tantos vídeos en los que os habéis quejado si notáis la calidad de alguna forma en la cámara ¿por qué? por esto oh my god esta cámara ya hace youtuber youtuber 5 años después tener una cámara de youtuber youtuber y con un micro y todo un poco tarde pero bueno 30 de marzo lanzamiento Shield Programs y celebración de los 5 años de The Fitness Boy que es el día que subió y justo el primer vídeo de The Fitness Boy y es el día en el que voy a enseñaros un vídeo muy especial que tenéis que ver porque a la misma hora que subí el primer vídeo el primer día en Youtube hace 5 años voy a subir el vídeo de que te vais a tener que ver y que se verá a la misma hora la publicación que se vea en el evento muy épico de lo que estoy preparando por cierto ahí nos encontramos a Eduardo Corrilla que os pongo por aquí la foto que es un competidor de los mejores que se vea